Bálsamo Crema o líquido compuesto de sustancias medicinales aromáticas que se aplica sobre la piel para curar heridas, llagas y otras enfermedades. Líquido resinoso y aromático que fluye de algunas plantas, de manera natural o por incisión, y se espesa en contacto con el aire. Ayuda y consuelo para soportar un dolor, una pena o un estado de tristeza. Suscríbete y dale a like para más vídeos.